La Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, a través de la Dirección de Educación, administra 41 establecimientos educacionales, entre ellos 27 colegios, 11 liceos y 3 centros educacionales. Nuestra misión es entregar una educación de calidad que desarrolle las competencias necesarias para permitir la continuación de estudios superiores o el ingreso al campo laboral a través de nuestra modalidad técnica. Privilegiamos los criterios de inclusión, familia y calidad del sistema educativo con la idea de fortalecer la educación pública de la comuna mediante una gestión participativa con la comunidad. Liceo Nuevo Porvenir El Liceo Nuevo Porvenir, ubicado en Rodrigo de Quiroga, 0904, en la Villa Confraternidad de San Bernardo, es un establecimiento que se distingue porque es abierto a la comunidad. El liceo ofrece educación en doble jornada, la primera dedicada a pre-básica y básica, y la segunda a la regularización de estudios para jóvenes y adultos. Cuenta con biblioteca, sala de enlaces, patio techado, multicancha y comedor. Además de su plantel de docentes, otros profesionales como el encargado de convivencia, psicólogo, asistente social, entre otros, se preocupan de brindar el mejor ambiente para el aprendizaje. Destaco la apertura que ha tenido de sus aulas a la comunidad, así atendiendo a distintos espacios de necesidades y siendo funcional, principalmente a nuestros vecinos. El respeto por los demás y la integración es parte fundamental del quehacer educativo del liceo, ya que tiene el 20% de su matrícula compuesta por inmigrantes. El establecimiento responde a esa realidad y se compromete con ellos a través del programa de integración escolar. Lo que me gusta es que ellos reciban a personas extranjeras, los ayudan a entender, que ellos puedan aprender de nuestro país. Lo que más me gusta del colegio es que nos traten bien y que nos reciban con amor y paciencia. Cuando no entendemos algo, ellos nos explican, nunca nos traten mal, siempre nos dan amor y su cariño. Pero no solo los hijos de inmigrantes están considerados en los proyectos del liceo. A los padres les ofrece clases de español y talleres de oficios como peluquería y electricidad domiciliaria. El taller PEUMAFE, que busca el respeto y valorización de nuestros pueblos originarios, complementa el conocimiento sobre nuestra cultura. En las aulas, la tecnología es utilizada para maximizar el aprendizaje en los estudiantes de una forma entretenida. Tenemos una sala de enlaces, contamos también con tablets, por ejemplo, para los más chiquititos, para los del prekínder y para los del primero básico. Y para los más grandes está la sala de enlaces. Y en cada sala también de los profesores tenemos un data, contamos con data, para proyectar algún tipo de tarea, información. Para desarrollar habilidades en deportes, también hay talleres de fútbol, balonmano y básquetbol. El liceo apuesta a ser un aporte para la comunidad mediante la enseñanza, en donde nadie queda exento. Las puertas están abiertas de nuestro liceo. Queremos nosotros ser un liceo abierto a la comunidad, donde ustedes puedan venir acá y tener una cobertura de calidad con respecto al tema educacional. Y nosotros queremos ser una oferta también real con respecto a esas necesidades. Acepta la invitación. Liceo nuevo por venir. Un liceo abierto a la comunidad. Gracias.